¿Le ves? ¿Por qué estoy grabando esto? Y pues ya me encontré los Wala de Pokémon Tenía dos tiras de seis Solo me compré dos, ¿por qué? Porque no tengo dinero, hoy es trece Mañana pagan Le aparté los demás Vamos a ver cuáles dos hay Aquí vemos que nos salió Del principio, porque no vienen Como con envoltura, aquí está la carta Es la primer carta De Wala de Pokémon que me sale Estoy emocionadito Aunque no lo estaba tanto Pero ya como que Pasó el tiempo, asigné que no iba a haber Figuras y llaveros y acepté Las cartas y aquí estoy Y ahora mencioné que no me iba A preocupar en tener las treinta, obviamente Sí ¡Ah! Una holo Creselia, Creselia holo No las voy a abrir, si me sale una segunda Sí las voy a abrir y si me sale una tercera Voy a ver qué hago, pero de partida La voy a tener así cerrada Porque siento que lo que va a valer Va a ser El cartoncito de atrás ¿Saben qué? Una de estas envolturas se guarda La carta que me tocó Es diferente No sé cómo se pronuncia Ahorita se las voy a enseñar Pero De hecho vamos a hacer primero eso Enseñarle las cartas No pueden salir ni No sé A ver, ábranlo y dámelo que te salga inmediatamente A ver A ver ¡Ah! Ya la vi A ver qué es A ver A ver No la te digo A ver, Lucario A ver, préstamelo para lavarla de acá A ver Vamos a ver A ver A ver Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Es muy rápido para que me salgan repetidas Sí va crecer ya 120 de vida ahí tiene brillo lunar de ataques es la que me gusta explosión lunar resistente al tipo lucha carta tipo psíquica creo que es tipo agua este fue el segundo que me salió luis aire es la evolución de sobolo con bote no tengo ningún sobol así que está poniendo que quieran la cruzar lucario 130 robo impacto nudillo tipo carta tipo acero esta es lo más seguro que la meta en una baraja que pruebes no conozco nadie que juegue para otros congelaciones en brevecidas 110 eso para mí es así para 130 pero fue la última que me salió en los cuatro guardas ahora sí pero aquí a como vayamos abriéndolo pues vamos viendo que nos toca porque no vienen como dentro de un sobre oculto las cartas pues a simple vista puedes ver qué carta te tocó bien es muy mal en garolo tenga o lo es de la segunda o lo que me sale ahora cuestan 10 y voy a buscar con quién jugar vamos a abrir segundo tipo juego 9 times otra diferente 9 times tengo todas las figuras de igualables o sea tengo coleccionarlos no los siempre desde antes que se salieran del mercado y eso y siempre quise que igual la trajera el pokémon y no todos figuras y a lo que nos traigan siempre que corte algo y esto no sé qué tan cortitos vayan a quedar estos vídeos o no ¿cómo se pronuncie? No lo sé pronunciar ¿cómo se pronuncie? No lo sé pronunciar no sé, pero es un nivel de sol no sé, pero es un nivel de sol Diferente, ¿cómo se pronuncie? No sé pronunciar Marowak, diferente Ya tenemos una tercera parte Nos faltan todavía 20 cartas Estas no las voy a abrir Si me llegan a salir repetidas, sí las voy a abrir Pero estas así no ¿Y ahora qué voy a hacer con tanto mal? Aquí están las que nos salieron hoy Mewtwo, Rabut, Marowak, Viricio Gengar y Nintel Vamos a verlos Más a detalle, Nintels tipo fuego 110 de ataque, Virada Imunótica Y Aliento In No tengo Bulpies, creo Gengar ¿Este es solo? Sí, verdad, sí es solo Último regalo, tiene una habilidad Si este Pokémon queda fuera de combate Por el daño de Ay, es que aquí me tapa Pero no sé por el daño de un ataque De los Pokémon de tu rival Busca en tu baraja Hasta dos cartas Y ponlas en tu mano Después barajear las cartas de tu baraja Supongo que las que yo quiera Entonces, está muy bien esta carta Desayudo de Dolor Virision, tipo hierba 110 4 para 1 Sí, Cobaltión, Terráqueo, Nikilion Estaba en tu banca Ni de pedo Este atacas el 70 puntos de daño Más, ni de pedo Cada 20 puntos de daño A este Pokémon Marowak Marowak 110 Tipo tierra Armadura batalla Tiene una habilidad Los ataques hacen 30 puntos de daño Menos a este Pokémon Después de aplicar debilidad y resistencia Y hueso boomerano ¿Cuánto tiene de vida? 110 Rabut, 90 de vida Nitro carga Pantalla Mahanum Es una segunda fase No tengo Skorguni Segunda fase No pase Ya no tengo Skorguni Y Mewtwo Básica Sobre Sorbebidas Y psico quemadura Esta carta Si la pudiera meter una baraja Y ahí está Las 10 cartas que tenemos Plebes Nos faltan 30 Y Pues en el siguiente video A ver si no es que ya las tengo Por el siguiente video Me voy a despedir Chau 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 Chau